¿Cómo vio la tarea de orador en el primer evento que hace Hereford en el año, el evento importante? ¿Cómo vio el semblante de los productores que lo escuchaban? Bueno, sí, fue un honor porque las relaciones entre Valor Carne y Hereford son muy importantes, hacemos cosas juntas, tratamos de cooperar los temas de uno y de otro, y acá yo sigo viendo el mismo ánimo constructivo y la misma buena expectativa que genera la ganadería en el último par de años en la Argentina, inclusive un poco más de un par de años, la ganadería viene recuperando existencias, viene aumentando el número de animales que hay en el campo, y si bien el crecimiento es gradual, pero es persistente y constante, ya llevamos 7 años continuos de crecimiento, y me parece que está dado todo como para que esto continúe. Miguel, y el negocio en general, más allá de la esperanza, la expectativa, hoy, ¿cómo está? Hoy está un poco repartido, digamos, tenemos un elemento absolutamente anormal que es la sequía, y donde está pegando fuerte realmente es una situación muy adversa, muy trágica, hay gente que se tiene que desprender de sus animales, necesariamente esto termina en una venta a un precio insuficiente, pero donde no está pegando tanto la sequía, yo creo que las cosas siguen mejorando, se está notando inversión en el campo, todavía hay muchísimo por hacer, hay que mejorar mucho la productividad, hay que recrear la categoría novillo que virtualmente ha sido diemada en la Argentina, pero me parece que vamos por el buen camino. Hay incluso gente que está volviendo a la ganadería, que oportunamente se fue y ahora tiene que reacondicionar sus campos para meter toritos y vaquitas. Por supuesto que hay, lo que pasa que de la ganadería es muy fácil irse, pero es muy difícil volver, se necesita una inversión muy importante por hectárea para repoblar los campos, arreglar los alambrados, las aguadas, todo el sistema productivo, pero por supuesto que hay gente que está volviendo. ¿Algún pronóstico para 2018, para el sector? Yo creo que va a seguir aumentando la exportación como quizás a una tasa un poco más baja que la que tuvo el año pasado, que fue más del 30%, pero vamos a seguir para arriba y creo que la faena total va a ser un poquito mayor que la del año 2017 y los precios van a estar en niveles similares o apenitas un poco más bajos que en perspectiva histórica están en una posición intermedia. No son precios demasiado glamorosos, pero tampoco son precios de ruina.